Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Estados Unidos sancionó a subsidiaria de petrolera rusa Rosneft por vínculos con Venezuela. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa, que según el gobierno del presidente Donald Trump brinda ingresos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra a TNK Trading Internacional, una subsidiaria suiza de Rosneft. En febrero, Washington sancionó a Rosneft Trading porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. TNK Trading Internatiza es otra subsidiaria de Rosneft que vende y transporta crudo venezolano, dijo el secretario del Tesoro Steven Nuchin en un comunicado. La administración Trump sigue comprometida en atacar a aquellos que apoyan la explotación del petróleo en el régimen corrupto. Rosneft cuestionó las sanciones del mes pasado a Rosneft Trading y dijo que las autoridades estadounidenses, en conversaciones con la empresa, habían reconocido que no se estaba infringiendo ninguna restricción. En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino de la nación OPEP y ha aumentado las sanciones para presionar la salida del mandatario Nicolás Maduro. Las exportaciones petroleras del país sudamericano desde entonces han disminuido un tercio, pero Maduro aún permanece en el poder, porque tiene el respaldo de los militares y de países como Rusia, China y Cuba. Washington en las últimas semanas ha elevado las presiones sobre la industria petrolera. Moscú ha actuado como prestamista de última instancia y también ha dado apoyo diplomático. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!